Música El origen era un pandero, un pandero que tenía sonada y lo utilizaban los huachas antiguamente y luego pasó a designar lo que era el baile y el toque. El tajaraxto hoy en día lo escuchamos con muchos instrumentos. Por ejemplo, lo podemos escuchar con cuerdas en cualquier parte, con campanas en las iglesias, sobre todo en el norte, cualquier danza de cinta, cualquier danza de balas, la danza de flores de teguete, pues todo tiene un ritmo de tajaraxto. Muchos dicen que es lo único que nos queda precolonial. No es lo único, por supuesto que no, pero es lo que más ha quedado y lo que más ha sobrepasado. Y la otra marca. Y la otra marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!